La hembra de caballito de mar que fue hallada envuelta en un hilo de pescar en medio de basura flotante en el Golfo de México fue liberada el jueves. Frito, de 4 centímetros, una pulgada y media, de largo, fue rescatada por una mujer que snorkeleaba frente a la costa de Florida el domingo. El caballito de mar tenía el cuello enredado en el sedal. La mujer la metió en una botella de agua y la llevó al acuario marino de Clearwater, donde la criatura se recuperó y fue nombrada como la conocida fritura. Frito fue colocada en una pequeña pecera portátil y liberada el jueves en una exuberante pradera marina cercana al Golfo de México y a una isla de Barrera en el canal intracostero, indicó Bill Potts, el portavoz del acuario, es el lugar perfecto para ella, escribió Potts en un correo electrónico. Aunque el acuario ha pasado un buen rato exhibiendo a Frito y su liberación, hay un mensaje serio, los expertos ven a menudo que la vida marina de todos los tamaños resulta herida por los sedales que flotan en el Golfo. En esta nota, Estados Unidos caballito de mar Golfo de México acuario marino de Clearwater.